que llevan por nombre Llegaron las cumbias de Yorginas Se llama Jinetes en el cielo Ahora con las estrellas de la cumbia Y este es el sabor ¡Sí! ¡Se apagó la chingadera! ¡Echale el chile frito! ¡Ahora sí! ¡Queremos ver la pista llena esta noche! ¡Todos a bailar! ¡Todos a bailar! ¡Todos a gocer! ¡Esta noche suena! ¡Tres letras! ¡No representa! ¡L! ¡R! ¡Z! ¡Raza! ¡Ocho! ¡Seis! ¡Pay Parwey! ¡Hasta! ¡Representamos! ¡Por lo que nos rifamos! ¡Controlamos! ¡Somos! ¡La maldita raza! ¡Ocho! ¡Seis! ¡Tanque! ¡Espeliz Salvador! ¡Sipichiquis! ¡Que mi pájara! ¡Chuidia! ¡Espotriacetenga! ¡Espokishaggy! ¡Chuki! ¡Mausi! ¡Longa! ¡Cholito! ¡Espaldi el Negro! ¡Chico y el Diablo! ¡Chicano y Longo! ¡Ozopirus y el Chivo! ¡Joker y el Chamanco! ¡Sinaloa! ¡Fantasma Silencio! ¡Pelón! ¡Espokimiki! ¡Lúse Camerdero! ¡Los de la Cuatro! ¡La Mugre! ¡Los de Fandaro! ¡Como 150 cabrones! ¡Arroz! ¡Que baile el tanque! ¡Que baile el tanque! ¡Que baile el tanque! ¡Que baile! ¡Gosa! ¡Gosa! ¡Baila! ¡Baila! ¡Gosa! ¡Lengo Mejado Joan! ¡Como 150! ¡Que baile con la Jenny! ¡Feliz cumpleaños Jenny! ¡Otra vez! ¡Este le viene! ¡Este le viene! ¡Otro cancha para la Jenny! Mejado Joan ¡Mi sobrero Yesenia! ¡Ajá! 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 ¡Livo! ¡Faz! ¡Nunca igualados! ¡Como Malverde! ¡Sacamos el billete! ¡Representamos! ¡Otro! ¡Una pinche cuadra! ¡Una pinche cuadra! ¡A Sacerdotecina! ¡Jefe de Jefe Gustavo! ¡Yay! 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 ¡Chapolini Spooky! ¡Madrid y Liz! ¡Mel! ¡Mel! ¡Yoddy Boy! ¡Dónde mi chamangos hoy! ¡Ese le viene! ¡Venga! ¡Gosa! ¡Pacheco Saavedra! ¡Ese le viene el sabor! ¡Oy la baila es con la máquina! ¡Los villanos del sabor! ¡Sí! ¡Una rueda sabrosa! ¡Para que la filme! ¡Video! ¡Firmaciones! ¡Pérez! ¡Filmale carnal! ¡Leonel Rojas! ¡Llegó mi chamangas Lupe! ¡Échale mi Lupe! ¡Échale mi Nudo! ¡Échale mi Lupe! ¡Comoedante superamparas! ¡Pichamangas Lupe! ¡Prinseidí! ¡Échale! ¡Venga! ¡Comoedante superamparas! ¡Mario Ortiz! ¡Hola Zagrapaña! ¡Gosa! ¡Pinco para el Smokey! ¡Lobito! ¡Tomi Cortezo! ¡Nos recordamos! ¡Si está o no está! ¡Tomi Zomi carnal! ¡Tomi Cortez! ¡Comoedante superamparas! ¡El chamangas Tomi Cortez! ¡Guayalita Cortez! ¡Rajón Cuñar! ¡Taco Rosario para presentar! ¡Mi maldito barrio! ¡Chulote lebrón! ¡Azaldrón! ¡Poki Rocky! ¡Es Poki Rocky! ¡China Robles! ¡Nuño y Máster y Voss! ¡Sonrisas y Moxos! ¡Meki Poki Pilata! ¡Tuchi! ¡Hay al saco en Teguizban algo! ¡Con palazo para ellos! ¡Porque leal! ¡Sí! ¡Venga! ¡De la tierra del milagro! Como dice Ahí está para El villanote Chuy Díaz Y en Vila y Salvador Allá está Madison Wisconsin Uno dos y tres Salido de Quimboa Una y otra vez Siempre En el famoso Encuentro ¿O no recordabas cómo ha llegado? El encuentro de Brooklyn Para María Oliver Guillermo Cien por ciento Quimboa Nueva York Hoy siempre Combalo, gracias De puro corazón Venga Combalo eso, mi niño Combalo Sí Se más Qué bonita rola